Estamos en proceso de captura, ya estamos en la recta final, tenemos aproximadamente un volumen de 9.500 solicitantes que tienen que estar capturados, pues ya va a tardar este fin de semana para que enviemos la documentación a Ciudad Victoria para finalmente recibir el dictamen, que posteriormente en noviembre estaría listo. Estamos en un 60%. El siguiente paso es que ya se concluya el proceso de captura y validación para posteriormente enviar los documentos a Ciudad Victoria y como le comentaba, en noviembre estaría el resultado ya de los alumnos que solicitaron beca y tener un dictamen a favor. Es un apoyo económico, es un cheque que se paga en tres momentos. Entonces el primer cheque se paga en diciembre, el segundo en abril y el tercero en julio. Estaremos pagando 10 meses. Tenemos desde lo mínimo esos 250 pesos mensuales y hasta los 500 pesos mensuales. Ahora el factor de las convocatorias municipales donde estableció que no contaran con becas del Estado. Entonces eso sí se vio que las madres de familia, los padres decidieron por cuál beca se iban a quedar. Entonces esto tal vez nos dio un resultado poquito menor al año pasado. Pero igual, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación pues está considerando en todos los parámetros poder becar a la mayor cantidad de familias.